Voy a volver a compartir esto Para dar un último detalle Sobre esta temática Y después vamos a escuchar un poco de música Entonces una manera interesante De aprender sobre el repertorio Que hay en un determinado momento de la historia O de determinados compositores Mirar los índices Cuando los hay Y aprendemos a partir de esa mirada del índice Cuáles son los géneros de la música Que aparecen Entonces uno tiene que tener alguna información previa Si uno no sabe nada de nada No puede interpretar todo esto Pero si uno sí tiene alguna idea Por ejemplo a mí me dejan dudas Las piezas que me dejan dudas acá Son estas La Bernardina y La Mora O sea son piezas Tanto La Bernardina como La Mora Son obras de Josquén Pero hasta donde yo sé Son obras que no tienen texto O sea son Seguramente son danzas O piezas ellas para hacer tocar Solo con instrumentos Pero esto Porque yo no soy un súper experto En la música de Josquén A lo mejor hay una Con la letra de La Bernardina Pero creo que no Todas las demás piezas Claro uno tiene que Hacer un poco de ejercicio de imaginación Y saber un poco de idiomas Pero por ejemplo acá Que dice Mabuche rit En realidad Si uno separa Las palabras Separa Mabuche rit Y qué dice ahí En francés es Mi boca ríe Mabuche rit Luego acá dice Nunca fue pena mayor Bueno en fin Es necesario Agusar un poquito El conocimiento Y la imaginación Para ver En estos nombres Y entender Que son canciones ¿Sí? A donde no hay ninguna duda Es acá Acá dice Rechercare Nadie se puede equivocar Y un Rechercare Pertenece a un género diferente O sea Si este libro Contenía Una absoluta mayoría De arreglos De música vocal Más una danza Que era la basa danza También contiene Un Rechercare Entonces estamos hablando Ya de la presencia En este libro De tres géneros diferentes De música Que constituyen Tres de los más De los cuatro géneros Importantes De la música instrumental Que son El arreglo De las piezas Que tienen un origen En una pieza Que ya fue Pérdidamente compuesta Que para la época Que estamos tratando O sea Para el renacimiento Para el siglo XVI Esas piezas son 100% O 99% Son música vocal Música vocal Polifónica Puede ser música religiosa O música profana Ese género Se llama Intabulación En el renacimiento Más adelante Tiene otras características Pero pertenece Pero pertenece a este género Que describimos Como el género De los arreglos Y ese género De los arreglos Tiene distintas formas A lo largo de la historia En esta época Es arreglo de música Vocal Polifónica Otro género Es la danza En este caso La basa danza Que está basada En realidad Que tiene una coreografía Pero la basa danza Tiene un origen También en una melodía Es como un arreglo Polifónico De una melodía Hecho para bailar Y el Rechercare Pertenece a otro género Que es el de las formas libres Que se manifiesta En este pequeño periodo De las primeras décadas Del siglo XVI Este género Del Rechercare De las formas libres Del Rechercare puntualmente Es un tipo de pieza Como mencionaba antes Más bien improvisatoria Y que no tiene Demasiado desarrollo Contrapuntístico Y que eso empieza a aparecer A partir de la generación Siguiente de compositores Muy bien Me voy a correr Ahora Me voy Un año No, vamos a escuchar música Porque deben estar Podridos de escuchar mi voz Y yo también Estoy podrido de escuchar mi voz Así que Vamos a escuchar música Vamos a escuchar Spinachino Justamente De este libro El Rechercare No, vamos a escuchar música Gracias por ver el video 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 Y si no tenía música Gracias por ver el video Ya Petrucci Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me acuerdo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Padoane Padoane Y a la Bueno, entonces dice Padoane Y a la Y a la Y a la gente que quiere tocar 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 música italiana Muy bien 1508 Todavía hay mucha gente que no sabe tocar en ese estilo, ¿no? que no sabe tocar con los dedos y que no sabe leer la tablatura Regula per queli non sano cantare es lo mismo que habíamos encontrado en el libro de Spinachino fíjense ustedes voy a reducir un poco esta vista que no veo nada muy grande Regula per queli que non sano cantare este es el libro de Spinachino 1507 primera vez que se imprime esta instrucción técnica y en el libro de Dalsa lo mismo acá está una instrucción técnica para el que no sabe leer la tablatura para el que no sabe a qué explica la tablatura y explica los ritmos y explica algo de la digitación de la mano derecha que está acá abajo está la explicación de la digitación que quiere decir el signo punto etcétera este y aquí podemos ver el índice que contiene este libro primero leemos esto nota que tu telepavane ano el suo saltarelo de piba o sea date cuenta de que las pavanas tienen asociado también un saltarelo y una piba o sea son ternas de danzas la pavana es la parte binaria el saltarelo es el parte ternario tipo tres octavos y piba es también ternario más rápido entonces podemos ver caldivi castiliano esto es una rótola y después todo esto calata son tipos de danzas calata de distintas formas una para dos laudes calata de strambotti es basada en una poesía calata 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 la española laudato dio es una intabulación evidentemente es una canción música vocal y luego las pavanas a la veneciana y a la ferrarese con su saltarelo y su piba acá tenemos poique el chel contrario adverso poique y poique gol se la mía estela son dos frótolas rechercares y los tastare de corde con su rechercar tenemos una variedad de elementos de punto de vista de los géneros que ya recorrimos mucha danza alguna intabulación de frótolas y algunas formas libres en la presencia del rechercar y el tastare de corde muy bien este es el libro de dalsa segundo libro impreso de música de la de la historia fíjense qué bonito que es igual que el otro el otro también era muy bonito el de espinacino es muy bonito este es el de espinacino y este es el de dalsa sí claro que está mejorado acá el pdf bien estos dos libros espinacino que dice perdón disculpen un segundo por el por el por el por el por el se va a tíbre bueno Perdón, ya volví Pequeño desliz familiar Nada, nada Intabulatura es el libro primo Simplemente porque es el primer libro que se publicó Eso es lo que quiere decir libro primo No es que después se esperaba que el mismo autor Hiciera otro libro Simplemente es el primer libro de esta imprenta De intabulatura Este libro Es el libro cuarto Lo cual significa que hay otros dos libros De música impresa en tabulatura Entre 1508 y 1507 O sea que fue un éxito de ventas Lamentablemente el libro segundo y el libro tercero De la imprenta de Petrucci No sobrevivieron No los conocemos Hasta ahora no se han encontrado Pasaron más de 500 años Y ahora vamos a ver El último ejemplo de música De libro impreso con Música de laud De la imprenta De Petrucci Que es un libro que se llama Tenori e Contrabassi en tabulati De este señor Franciscus Bosinensi Seguramente un señor llamado Francisco De Bosnia Libro primero El primer libro que hace de este género Y vamos a ver cómo se llama Tenori e Vamos palabra por palabra Hay que aprender esto A ordenar uno Lo que aparece desordenado Tenori e Contrabassi O sea tenor y bajo Intabulati Intabulados O sea intabulatura La parte intabulada O sea intabulación Es el tenor y el bajo Col Sopran Incanto Con el soprano En canto Perdón En canto figurato Canto figurato Canto figurato Es el canto Canto escrito La parte de la partitura Escrita En notación normal Canto figurato Para cantar Es para cantar Per Cantar E sonar Con lauto Para cantar Y tocar con el laúd Libro primero De Francisco Bocinenses ¿Qué es esto? Un libro en el cual Hay arreglos De una gran cantidad De Estas piezas Que están acá Que son 99% Frótolas Frótolas Que habían sido Impresas Por Petrucci En sus libros De frótolas Que no tienen Tragatura del laúd Son canciones Escritas a cuatro voces Con una primera voz Para cantar Y otras tres voces Instrumentales Pues bien Le encarga Petrucci Que quiere seguir Vendiendo tan bien Como venía vendiendo Todos los demás libros Se da cuenta Que tiene mercado Le encarga A Bocinenses Que haga arreglos De las frótolas Para que tengan La forma De Tener Dos voces Y Dos voces De la frótola A tocar con el laúd Y una para cantar Y una de las voces La saca ¿Por qué? Porque las dos voces Centrales de las frótolas O sea La frótola tiene Cuatro voces Una voz de soprano La voz de contralto La voz de tenor Y la voz de bajo Las voces De contralto y tenor Se mezclan todo el tiempo Entonces Como criterio De arreglo Quiero decir Se mezclan el registro Se andan cruzando Como criterio Para que suene bien Se escuche bien Y no sea confuso El lenguaje Muy difícil de tocar Bocinenses Decidió Suprimir la voz De contralto O la voz de contra Y usa el tenor Y el bajo Y de todas estas canciones Y tiene todas estas canciones Arregladas Y a la vez Tiene todo esto Que son Vamos a ver Que dice ahí Misterio Rechercar Licuali Serbeno A la frótola Según el orden De la letra Sotoescripta O sea Son rechercares Que sirven Para acompañar Para ser tocados Al lado de las frótolas Según la letra Escrita Por ejemplo Para las frótolas Que tiene la letra A Se puede usar Cualquiera De los rechercares Que tienen estos números Por una cuestión De afinidad Del tono Digamos Entonces Los rechercares Acá tienen otra vez La regla O sea El tratado Para aprender a tocar Con la explicación De la tratada Y la técnica Que es igual Que en todos los libros Tienen todas las frótolas Y el final Del libro Esta es la última frótola Fíjense Que tiene Acá está la melodía Escrita en notación normal Para cantar Y acá está La voz La parte del laud Bueno La siguiente página Ya contiene Los rechercares Este es el primero Bastante largo No No tan largo Digo Me equivoqué Perdón El primero El segundo El tercero Este es muy chiquito Solamente este pedacito Son rechercares Así como fugaces Muy breves Y sin una forma En particular Incluso que empiezan Y terminan En distintos tonos Y que uno Los puede tocar Acompañando A las frótolas Según el orden Que el propio Autor Puso Aquí ¿No? O sea Si yo toco Una canción Que tenga La letra A Voy a buscar alguna Yo qué sé Esta que está acá Por ejemplo Cadeonimio pensier Esa tiene la letra A Para tocar Antes o después De esa canción Puedo tocar Cualquiera de los rechercares Que están en esta lista Porque va a ir bien Con el tono Entonces ahora vemos Un poquito Como está escrito Esto ya lo mostré Dice Acá está la tablatura Perdón La anotación Del canto Y aquí tienen La tablatura Que tiene El bajo Y el tenor Primer ejemplo También en la historia De la humanidad De una Pieza Escrita Para Canto Con acompañamiento De laud Por lo menos La primera vez Que está En una fuente Impresa Y en este caso Estas canciones Son frótolas Son piezas De la tradición Bien italiana No tienen ninguna Clase de influencia De la música Flamenca Que está presente En este libro De Que es el Odecaton El primer libro De la imprenta De Petrucci Y que tiene una relación Muy exacta Con el libro De Spinachino El Odecaton Mientras que El libro de Dalsa Que tiene danzas Y tiene algunas frótolas Tiene más relación Tiene más relación Con El libro De Bosinensis De 1509 Este que estamos tratando Ahora Que tiene El primer ejemplo De Música Arreglada Para ser Cantada Y acompañada Con el laud Ya en la parte Del laud De interlatura Muy bien Por hoy Yo estoy Cumplido Con el programa La próxima clase Vamos a seguir Vamos a escuchar Un poco de música De Dalsa Que no escuchamos hoy Hoy escuchamos Spinachino Vamos a escuchar Dalsa Y la música Bueno Tenemos un poquito De tiempo Vamos a escuchar Ahora eso Dalsa Y una de estas Canciones De Bosinensis Y una de estas 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 Bueno Con esto estamos terminando Un poquitito Escuchamos De una Una de estas Canciones De Trombonchín Una frótola Y con esto Cuando se termina Se termina Los despido Y una de estas 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 Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau